Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Candy's Clips, el día de hoy me encuentro en Corp, Irlanda, esa ciudad se encuentra a 3 horas de cumplir y vamos a recorrerla, ¡acompáñame! Para subir al camión, es el Corp Express, este camión nos buscó 20 minutos, seguida con regreso aquí en la ciudad de Rufín, y nos vamos a las 8 de la mañana, son las 7.48 y el camión ya está aquí, ¡en mis compas! Aquí estás para la aventura Estamos ya en la estación de Cork, vamos hacia Corp. Vamos a pasar con nuestra Lyft Car Ya nos vamos preparando para subirnos al tren Bueno, y ahorita nos vamos a subir al tren que nos va a llevar a Corp, miren, solo pagamos 2 euros, pero cuando llegas a la estación, tienes que volver a pasar tu tarjeta y te quita 1 euro, así que solo pagas 1 euro, pero eso es para asegurarse de que pagaste el tren cuando intentaste subir. Y este tren es más chiquito que el de Tuflín, Irlanda. Bueno amigos, ya estamos en Cork, Irlanda. Este es un pueblo de la ciudad de Cork, Irlanda, la que se encuentra a 3 horas de Dublín. Miren, está precioso. Es un puerto, es un puerto también. Está muy, muy tranquilo porque como lo mencioné antes, es un pueblo y pues nada, aquí lo vamos a recorrer un rato. Este fue el último puerto en donde el Titanic recogió pasajeros y después de esto comenzó su aventura. Entonces este pueblo es muy conocido y tiene como eso emblemático de que este fue el último lugar en donde recogió pasajeros. Aquí está. De aquí salió el Titanic antes de donde irse. Pobrecito. Entramos a este lugar turístico donde te dan la información. Bueno, está en un pizarrón, pero aquí puedes encontrar como las cosas que puedes hacer cerca de Cork y lo que puedes ver. O sea, como supongo que es interactivo. No, no es interactivo, es una lona. Pensé que era una pantalla. Acabo de encontrar algo muy interesante en este lugar de información turística. Es esta publicidad. Me imagino que esa era la publicidad cuando estaban invitando a las personas a que se unieran al viaje del Titanic. Así que le voy a tomar un video más de cerca para que lo aprecien. La verdad, me parece increíble. Me hace como remontarme a esos tiempos y querer pensar como cómo era la publicidad en ese entonces. La y si te gustaría haber estado en esa época. Obviamente no subirte porque te ibas a morir. Acabamos de subir unas escaleras y ahora como este cerrito para poder ir a tener una vista más panorámica del puerto. Y también hay como una callecita en donde hay casas de colores y que se ve muy instragameable para tomar las fotos y todo. Ya me cansé, claro que sí, ya me cansé. Pero todo sea por la aventura, amigos. No olviden que si les gusta el video denle manita arriba, suscríbanse al canal y compártanlo. Miren, aquí hay un hotel por si quieren venir. Quedarse una noche, dos noches aquí. Se ve muy padre el hotel. Me gusta. Parece como una casa gigante. Esta es una de las calles más famosas de aquí de Cobb porque son casitas en diferente color. Entonces eso le da una tonalidad diferente al pueblito. Y está padre. A mí me gustó porque obviamente comienza con amarillo. Todas las calles tienen sus casitas de colores. Miren, está padrísimo para venirse a perder y tomarse fotos por todo el pueblo. Me encanta, me encanta. Bueno, ahora vamos a la Titanic Experience, la experiencia del Titanic. Aquí con mis compas. ¡Acompáñanos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Aquí hay una tienda de fotos que han tomado de Cobb. Y me acabo de sorprender porque aquí nieva. Aquí nieva. Así que algún día voy a venir de diciembre a buscar nieve aquí. Casi por todas las calles principales de aquí vas a encontrar monumentos o algo relevante al Titanic, ya que sigue siendo un lugar muy emblemático del Titanic. Así que pues voy a seguir mostrando como más cositas que hay del Titanic aquí. Miren, padrísimo. Miren, qué padre está este lugar. Me encanta esta ciudad. Me encanta, me encanta, me encanta. Parece de película. Me fascina. Miren. Aquí están los precios para que puedas entrar a la experiencia Titanic. Y uno de los datos que te dan aquí, desde que llegas, es que este era el lugar en donde vendían los tickets para irse a dar la vuelta en el Titanic. Está una tienda de souvenirs del Titanic. Y aquí una moneda de souvenirs. Justo aquí fue donde zarpó el Titanic. Los de pasajeros de tercera clase esperaron aquí abajo. Obviamente antes no estaba así. Y los de primera clase, que solamente eran tres, estarán justo aquí, en donde yo estoy parada. Se va el Titanic. Sí, sí. Y ahí viene. Proba el Titanic. Así era un camarote de la tercera clase en el Titanic. Se era una réplica igual. Así era la primera clase. Vamos en la experiencia del Titanic. Miren, una tienda de dulces. Vamos a entrar aquí a ver qué tal, si se nos antoja algo. No te preocupes. Los dulces de las guines. Se ve cool. Me gusta la tiendita. Bueno, yo tenía un tojo de unos pancakes desde hace un. Y me pedí esto. Aquí las compas le pidieron. Mucho café. Chilli, chile chile. Tapos. Davos. El sabor, lo bueno. Bueno, ya terminamos de comer aquí en Cupa City. este es el café que está cerca del puerto, entonces de ahí les enseñamos el clip de la comida bueno como vieron yo me pedí unos pancakes y un frappé, pagué 9.5 euros y la verdad yo le doy un 9.5 euros porque pensé que eran tres pancakes en lugar de dos, nada más por eso pero son muy buenos miren mi vaso y no le quedó nada y aparte yo lo pedí con helado y el helado estaba muy bueno así que a mí me gustó muchísimo bien amigos aquí ya acabamos el día en Cork, ahorita vamos a ir al Dark ya para regresarnos a la ciudad de Cork y pues acabamos de comer aquí y relajarnos con mis compas y todo y pues nada ya se está acabando el vídeo en este en este lugar, no olviden que si les gusta el vídeo denle mandita arriba y suscríbanse al canal y compártanlo bueno amigos esto fue todo por el vídeo de hoy recuerden que los míos nos atan los sueños se pueden cumplir el mejor viaje está por venir nos vemos en nuestra próxima aventura